Música Aquí, en el denominado trapecio amazónico de la isla de los micos y los delfines rosados, los computadores motivan el aprendizaje de niños de ocho, de los once municipios con que cuenta el departamento del Amazonas. Muchos de los indígenas ticunas que han llegado a Leticia, a Bogotá o a diferentes ciudades ya niegan, cuanto más vayamos al pueblo debemos de identificar y conocer nuestra cultura, nuestro idioma y eso es lo que enseñamos a los niños, pues que la educación vale mucho, pero también tenemos que fortalecer lo que somos, nuestra costumbre. En el computador uno se hace cuentos, historias, leyendas de lo que antes nuestros abuelos nos contaban para volver a saber más y para que así los niños que vienen sepan y no se olviden de la cultura. Apoyados en los computadores, los docentes de la institución Francisco de Orellana, ubicada en un resguardo indígena a 58 kilómetros de Leticia, Amazonas, usan el computador para motivar a sus estudiantes a conservar la cultura de las etnias ticuna y huitoto. A medida que pudimos hacer una sincronización desde el aula a la sala de informática, nos hemos dado cuenta en estos tres años de que los niños se interesan en desarrollar programas propios que tienen que ver con la cultura. Agumucu, ¿qué quiere decir? Cuatro. Para nosotros ha sido un premio grande, gracias a Computadores para Educar, que poco a poco pues están demostrando un desarrollo intelectual. Las otras instituciones ya tenían computadores. Nosotros estábamos un poco tristes por eso, porque pues según nuestra competencia estaba muy bajo. Y ahorita pues ya estamos casi emparejando esa competencia. Hasta este remoto lugar donde las fronteras son un mero referente, donde la población se confunde y el idioma se mezcla, donde la inmensidad del Amazonas es la autopista de tres países hermanos, hasta este extremo el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones hace presencia con computadores para Educar. Forma de una dramatización.